Hola a todos, aquí Gaming Díaz y estamos en un nuevo video ¿Por qué haces ingrim? A mi se llama como se puede decir la internet Bueno, la red que me deja que yo pueda jugar online Entonces vamos a jugar un poquito más de historia, se puede decir No sé cuánto yo lo voy a hacer, no sé de 30 Yo creo que soy de 30, no sé por qué Pero acá va a ser de 30 Acá va a ser delante de mí y no me vende Ok, vamos a venir por aquí Hoy estoy demasiado alegre Si yo no hice el video, te pongo lo que pasa Si tú estás saliendo ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Pero qué es ese tío? ¿Pero qué es ese tío? ¿Qué es ese tío? a mi me llevo un video que aparece mucho bug de esta gente sin cabeza yo me lo meto por ahora entonces como si no puedo jugar lo siento mucho no puedo jugar ni siquiera no puedo jugar ni escaleta bueno pues entonces vamos a jugar con el asesino win y bueno no se que más yo puedo seguir muerta con valía estoy hablando un poquito de ingles, no se lo que ha pasado I think for to talk in English bueno este es español y yo voy a citar latino así que déjalo claramente en ingles desgraciado lo vamos a hacer jodido puto video así que vamos no se pone yo te cojino pero yo se filia si no me diga ok vamos a ir a la misión chicos si ustedes quieren unos series ustedes solo me lo dicen y yo lo hago y no es que no tenga internet yo lo hago no juego motocomba y no se que juego más dime dime que juego no le he ponido más armadura en revés ropa pero si tu te fijas es para la armadura y lo que yo cojo no sabía y yo dije esta ropa guay 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 eres super porqueriosa porque yo lo digo porque yo lo digo porque solamente me sube como correr de ti lo otro y ya no se va a armar ni se va a armar ni se va a armar así que te la armadura más mierda que otra vez pueden ver bueno yo tengo que seguir como no puedo jugar yo lo he repetido mucho para si se oye mal el micro no 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 creo que me gusta mira te puedes agarrar y tirar dinero tú quieres dinero eh paquete de dinero no te preocupes tengo dinero hijo quiero dinero de margen de margen ok de margen de margen de margen de margen no soy de la cuesta soy de el Lloyd yo soy ¡Soy! ¡Soy! ¡No! ¡Soy! ¡No! ¡Soy! Yo voy a probarlo, creo. No quiero más. No, no, no. Yo quiero... Hay para ello. Ojalá que salga el todo de las municiones, etcétera, etcétera, porque no necesitan munición. Entonces... Que Dios te digo. La serie de la Bank of Warfare, eh... Lo siento mucho si yo no... Yo no estaba activo en la Bank of Warfare Lo mismo, eh... Con lo de... Eh... 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 ¡Joder! Ok. Eh... No sé, yo lo sé. Yo estaba activo en la Bank of Warfare. No sé, tío. Es porque yo no la quiero ver, pero... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero cuando yo quise jugar, después cuando yo me di cuenta, me tienes que campanar en la tarjeta, la tarjeta de culo mío, ok? Con... Ajá... Déjame ver... Ajá... Está aburrido el chico, así que... Durante el vídeo, si tú no quieres ver... Estas... Compras... Que yo hago, así que... ¿Dónde tú lo puedo dar más rápido? Déjame ver... Espérate, espérate... Espérate... Eh... Ah... Así... El cuadrado... El cuadrado... Yo lo pienso cada guardia, pero... No, no quiero, porque va a durar un vídeo entero, se puede decir. No un vídeo entero, pero... La mitad del vídeo, no. Ojo de fantasma... Yo creo que... Eh... Hay un modo que tu pelo tiene más de dos... De jugar... De ese de... De... De vainas. Eso... Joder, lo siento mucho si es un corte... Y... Vamos a ver... Si... Le voy a pasar... El 9... El 9... ¡Eso... ¡Pero deis... ¡Pero deis! ¡Pero deis! ¡Pero deis! ¡Ara, chavales! ¡Ese como... ...una cosa... y para que yo me voy en el agua vámonos por el agua por qué no me voy a dejar, yo voy a ir más a poquito ¿Tú no estás en el agua? Déjame, espera Sí, obligatoriamente Sí, obligatoriamente iría en el agua Chicos, quiero ir para allá Antes que le llevamos a la misión Y después de hacer la misión Pero, no, mejor yo lo hago fuera de cámara Porque si no, te daña Que tú, sabes demasiado Ok, vamos a ir por aquí Si yo el juego es que tengo visita Lo siento mucho, pero no vivo solo Eso sí chicos, pero voy a estar No tan activo en el canal Estaba subiendo Mierda de vídeo, se puede decir Con un nuevo que es sumamente Mierda Claro, acá me fui Super niño, mira que flipa, coño Me gusta Porque a poco no es super mierda Yo, yo mejor Yo juego a mí, yo voy a decir Pero no, si te me dicen En Twitter o en Facebook Que lo dejo en la descripción O en Instagram, perdón En Instagram Que lo subo, que lo juego Ay, por favor, por favor Eso lo explico Dígame un juego de mi historia, tío De terror Juego de terror Y si usted me dice Un juego de terror Yo soy yo el más contento De la vida Así que, ustedes me lo dicen Ah, y gente Que son republicana Eh, se puede decir República Dominicana Saludito por ahí Eh Yo no soy famoso de ese país Pero me crié allá Y ese Ese país Para mí es Me trae muchos recuerdos De mi infancia De mi infancia Pero no de tu infancia De la más pequeña infancia Que yo tuve Bueno, como ven Yo, como dice Yo vivo en Estados Unidos Me encanta un poquito Yo un poquito hablo Me he entregado Algunas veces Eh Hablando como España ¿Por qué? Porque Los acentos son muy diferentes Como el español latino Cuatrocientos nobles armados Sonogué De no ser por el general La mayoría ¡Basta! ¡Basta! Estoy cansado de tus bravatas Mucho ruido Y pocas nueces Pero aquí llega alguien Con buenas noticias Arnaud ¿Qué has averiguado Del platero? Veneno Aprende Germaine hizo ese broche Y otros similares Para un hombre llamado Lafreniere ¿Estás seguro? Del todo El gran maestro de la ceja Labó mucho su lealtad Bien Supongo que tu senda es clara ¿Encuentra a Bessier Lafreniere? Ya me he encargado a Bessier No es una amenaza ¿Qué estás diciendo? Joder Que me he pegado un poco de rato Si me he pegado con la boca Una mujer ahí tirando De que fuck you No fuck ¿Qué más? ¿Qué más? Joder Aunque este consejo Admira tu celo No te corresponde Designar tus propios objetivos Debiste informarnos De tus hallazgos Perdonadme Mentor Creía haber encontrado A quien ordenó El asesinato De Mésier de la Chao Cuando tuve más pruebas Que sugerían Que estaba a punto De asestar un duro golpe A la hermandad Decidí actuar ¿Creías? ¿Sugerían? Ya No estoy tan seguro De los motivos De la franía En sus recuerdos Aquí me doy la padeza Lo vi escribiendo La carta Que habría advertido A Mésier de la Chaer De la traición Cuando habló Del ataque inminente Mencionó un club En Magé No uno De nuestros refugios ¿Y qué deduces De esto? No lo sé Desearía seguir investigando No me gusta El chico es un hábil asesino Pero está obsesionado Con su venganza privada Que otro siga esta pista No tenemos tiempo Lo que la franía Estuviera planeando Ocurrirá esta noche Esta vez Ha pedido permiso Guillaume Ve pues Obten datos Pero Nada de imprudencias Sí Mentor Apote con uno de ahí Que lo van a matar Estoy segurito Y apote Que van a matar a uno Y otro va a ser Traidor Mira Mira Hasta me agacho Hasta me agacho Mira Mira Es que yo lo sé Es que yo lo sé Es que yo lo sé Tú lo sabes Tú lo sabes Que van a matar O no Tú lo sabes No me mira así Ok Vengo por aquí Ve a la jota Mira voy a hacer esto Ahí Mira El objetivo ¿Cuál es? Joder Esta parte del mapa Esperate No te da más No te da más Así Ah Ah Vale Es este Ir No 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 Joder macho No puedo Y te doy Yo creo que Todo Ok Si yo pongo todo Y ahora mismo Yo estoy ¿Dónde yo estoy? Ah Vete aquí Eso está ahí Y si yo Joder Porque Ok Y si yo cojo Y me Y me transporto Joder macho Que esto es súper difícil ¿A dónde Onde que estaba Para yo transportarme Tío Es solo Es el El Poemita Del día Yo me puedo Transportar Ver Entre Nada De Pasar De Datos No quiero Pasar De Datos No quiero Pasar De Datos Joder macho Tío Se me Olvido A dónde Era Para Transportarse Pero Me cago En todo Ahora Tengo En un Fuminal Vino No 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 sé Si decirle Eso Pero Yolo Yolo Y trajo Pasita La Papita De 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 Joder 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 Y Chetos Joder No La Venden Aquí En Estados Unidos No sé Si En España O En Otro País Se La Vende Pero Yo Si Que En Santo Domingo Mi Hermana Bueno Mi Familia Mio De Que Mi Hermana Y Que Estoy Loco Eh Ah Vale 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 Yo Se Ah Yo Si Yo Si Esto Yo Lo Hice Afro De Camara Perdón Es Que Como Usted Me Dime Apoyo Se Puede Decir Y Usted Me Dime Dime Como Que A Una Serie Que Otro Porque Yo No Juego Yo No Juego Usted Mueven Pero Yo Tengo 16% Se Puede Decir 16% De Asasio Wey Me Entienden Entonces 16% No Mierda Tío Yo Solamente Hecho Cuantas Misiones Como No Son 16 Son 4 4 4 Misiones Yo Hecho Creo 4 5 5 Depende Porque Es Segunda Area 8 8 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 ven ya puedo ver lo del mapa de hecho pecho de dicho hecho y vamos a comenzar y no sé por qué yo me fui por aquí porque realmente me tengo por aquí y bueno así que venimos por aquí hacemos sí podemos decir entonces lo que tenemos que hacer es con el hombre que viene ahora mismo lo vamos a matar ok lo vamos a matar como así y gelosamente para los que están aquí bueno 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 déjenme decirle me dice que tengo que hacer una cosa y yo lo voy a hacer yo me tiro que dos gente loca que asesine de un encondite bueno quieran que yo asesine de un encondite voy a ver si yo lo completo como estamos aquí y quiero completar los tíos joder es un vídeo entonces de completar los estos dos tíos están súper locos yo lo voy a ir a matar porque ah no lo complete entonces como lo completé ya no necesito lo necesito y entonces lo voy a ir a matar bueno puedo matar el tío que está aquí en sentido modo bueno mira 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 yo te voy a decir una cosa Mira, a tomar por culo a todo el mundo. Múvete. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí fuera. Porque ahora todo el mundo me está persiguiendo. A mí no sé por qué. Que le dieron. Que fue. Le dieron una viajera que le dijeron. Mira, ahí está. Dime, a tomar por culo, tío. Tengo que encenderme. No, que vamos a... Yo voy a matar a tu final. De donde conmigo. Sí, a donde. Ok. En serio. En serio, tío. En serio. Tío. ¿Cómo? ¿Cómo tú viniste? ¿Cómo tú? ¿Cómo? ¿Cómo tú viniste, tío? ¿Cómo? 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 Mira. Así. Así. ¿Cómo me refiero a mi Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te confío a mi Dios? Ok. Ok. Ya. 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 Ok. ¿Por qué te quieres llevar? ¿Por qué te quieres llevar? ¿Por qué te quiero llevar? ¿Por qué te quiero llevar? Ok. Hay una comida que me dice que yo te voy a ir. Ok. Ok. Chicos. Aquí ya. Así yo voy. Y si me ven, me cago en todo. Así que. Bueno. Voy a esperar a que el tío se dé la vuelta. Y cuando se dé la vuelta, yo voy a cogerle el condrijo. Y me voy a meter. Y lo voy a matar. Y tiene que haber otro. Ok. Tiene que haber otro por ahí. No sé, chico. Voy a marcar todo lo que está en el reloj. Y el tío. Y el tío. Y el tío. Y si no, si el pecho a pecho. Yo me meto por aquí. Cuando venga. Te da la vuelta. No. No. No vas a. Vas a ver. Bueno. Vamos a vernos al compañero. Y el tío. Y el tío. Cago en todo el tío. Tío, bebé. Bebé, sí tío. Corre. Contigo que te ha matado gente, eh. Claro que sí. Mira, aquí yo estoy. Ya lo saben. Mira, también. Yo no conmigo. Ok, mira. Yo me espero. Por favor, que no me vean. No me vean. No me vean que este juego es de eso. Ok. Que te vean. Obigatoriamente. Eh, obligatoriamente te tienen que ver. ¿Por qué? Porque sí. Ok. Ok, pues. Me va a encontrar y solamente eso. Ala, 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 ala. No, no. Ok, pero aquí tío. Sí. Tío, voy. Voy a irme. Es que porque sí, tío. No voy, no voy. No voy. Voy a hacer. Una jugada social. Cago en todo. Una jugada social que flipen. Espérate, espérate. Espérate, que yo, ya yo me veo. Yo me veo. ¿Qué yo me veo, tío? Yo me veo. ¿Qué sucede en la habitación de atrás? Ni veo. Mira, el pilo es increíble. Yo me voy a que por este problema. Y si me voy a que me voy a ir puntual. Bueno, como es que me voy a meter con gris, ¿eh? Espérate, espérate, por lo sé, tú. Por lo sé, tú. Mira. Yo he coge lo que yo. Ay. Yo tengo aquí. Y lo voy a tirar. Tío. Ay, tío. ¡No! Chava, qué puto ciego. Yo he coge. ¿Quién es el idiota que está acudando con змv? ¿Dónde está el hijo de perra que juega con las bombas? Eraser. y voy a pelear con los hermanos que están aquí, porque yo lo que quería es matar a los tíos que están aquí, porque les he hecho un gran peón, entonces vamos a la ligada a los tíos y vamos a matarlo, y vamos a ver como eso se le da, y yo voy a que no se quiera morir, entonces no quiero saltar a la vultana porque si no me lo cubren, etc, así que dejemos de volar, y vamos a venir por aquí, aquí todavía lo encontré, hijo, no estaba la misma, bueno, que le he hecho, yo me piro y que yo, haga la mitad, ¿quién es que lo encuentre? ok, hoy te voy a perseguir, ok, ahora ellos tienen que yo perseguir a una, aquí o este, y lo vamos a perseguir, ¿por qué? porque yo, ok, 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 si yo hago así, Al, 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 me voy a perseguir así, ¿eh? Vale, tiene unos cuatro pies, lo tengo, como en la cita, porque, porque yo tengo un poco más, No, al, 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 no, tío, en serio, me cago en la puta, es que no, es nada, es nada, no más, es nada, es nada, no más, y lo malo es que yo no la puedo cuchillada porque ellos están... ellos están peleando aunque tenga que ser fuerte de pesquisa yo me voy a otra, pero no... yo no tengo nada de lo que hay y yo me meto por aquí, vamos a ver qué va a pasar cuando vete de ese muerto por favor que sea la habitación delante, por favor, vete por ahí por favor, vete por ahí me cago en todo no me cago en todo que se me quedó por favor, vete por ahí es que no se me quedó por favor, vete por ahí por favor, vete por ahí mojón del mundo. Qué tú, pero tiene que tú, pero... Gracias, chihuahua. ¿Has terminado? No, pero casi. El asunto es este. Puedo seguir así todo el día. Pero tú aguantarás una hora, dos como mucho, medias y saco las puntas afiladas. Así que ¿por qué no vamos directos al grano, amigo? Dime dónde está y todo esto se acabará. ¿Qué has dicho? Eras un tipo listo. Rui, besad tu entuerpo, es hora. Voy enseguida. Voy a tirar por la ventana, así que... Dios, ¿eh? Adiós, amigo mío. Hola. Pero sí, bien. Ok. No, que le he jugado. Bien. Mis hombres vigilan todo el lugar. Se ocuparán de cualquier buen sabaritano. Eso espero. Al gran maestre no le gustaría que todo el plan se viniera abajo. Ok. Ok. Estamos esperando que los tíos se muevan. Lo siento mucho sin micro-seguir más que... Joder, después de la televisión yo vi el video. Eso es feo. Bueno, no se veis. Oye, Superman lo siento mucho, los micro-seguir más de mierda. Entonces, el objetivo mío es... Eh... ¿Cuál es el objetivo mío? Esperarnos o seguir. Esperar. Ok. Seguir. Hola, chaval. Ok. Sí, sí, tío. Yo... ¿Cómo? Ir. Porque tengo que... Mira. Yo abrí esta puerta. ¿Por qué? Porque yo lo, tío. Yo quiero abrir esta puerta, por favor. No. No es fácil, eh. No, tío. No, tío. Eh. No, tío. Hay que... Atender. No. Cada vez que... No. Mira. Encuentra un lugar desde que... Empieza. Ok. La gran obra requiere paciencia, amiga mía. Si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo. Que así sea. ¿Por qué no lo matamos si acabamos... De nuevo, saludo para República Dominicana que yo soy un callejón. Cosa fácil. Queremos a un condenado, Capitán, no a un mártir. Y me pise el puto. Ten paciencia. Respetuosamente, gran maestro. No, no, no. Se pone el... Me pone el mismo culo. Ah, no, no, no. Los asesinos ya han encontrado a Sider y a Leaguá de Tún. Si Berk y Leaguá ya han servido a su propósito. Yo no sé, pero me da por tirar una foto esa papita. Y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas. Y una cosa que no fui me a comer. Podría ser peligrosa si consigue convencer a mi jahua. Bueno, un saludo para allá. Bueno, un saludo para España también. No sé, de otro país. Me siguen así que si no siguen a otro país. Y como dije, lo que se puede decir. Lo que de Facebook, no vale. Lo de Facebook. Yo le voy a enviar un saludo y le voy a decir el nombre de Facebook. O si quiere salir en el vídeo, claro. Eh, que publiquen mis vídeos. Se puede decir que vean mi vídeo y lo publiquen a su Facebook. Porque si lo publican voy a tener más suscriptores, etcétera, etcétera. Entonces le voy a dar la gracia en un vídeo. Gracias a mi espéito. ¿Qué dice? ¿Pero desde cuándo está la mente, tío? ¿Qué? ¿De cuándo? Bueno, como dije. ¿Qué? Que bueno, mani. Ok. Ok. Ok, dice. Debes escapar de la tienda. Ok, voy a ir a cappasaco. ¿Por qué voy a ir a cappasaco? Mira, me voy a... Mira. ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? Mira, tú vas a ir. Tú vas a ir. Tú vas a ir. Tío. ¿Qué? ¡La tienda! Ok, mira, mira, mira.